qué tal cómo están aficionados a la quiniela bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la quiniela jornada número 46 donde vienen partidos de la liga santander y la liga smart band españa liga 1 y 2 respectivamente y también les presentaré mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad ok bueno vamos a iniciar con el primer partido de la jornada 29 de la liga santander en españa donde se va a enfrentar a la vez contra granada a la vez en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 granada ha perdido 4 y empatado 1 a la vez como local ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y granada ha perdido 4 y empatado 1 como visita sus últimos cinco enfrentamientos granada ha ganado en cuatro ocasiones y a la vez una y cuando a la vez ha jugado como local recibiendo a granada ha ganado dos veces a la vez y una vez granada hasta el momento granada está en la posición 17 con 25 puntos y deportivo a la vez en la posición 19 con 22 puntos y las votaciones del partido hasta el momento a la vez lleva a la delantera con un 50 por ciento y los momios de prepartidos son local 2 0 5 empate 3 30 y visita 4 recordarles que los momios van variando conforme vayan pasando los días y las votaciones del partido en este casillero me gusta un local seguimos con el partido de elche contra valencia elche en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y perdido 3 valencia ha ganado 3 y empatado 1 y perdido 1 elche como local ha ganado 3 y perdido 2 valencia como visita ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos valencia ha ganado en cinco en cuatro ocasiones y elche en una y cuando elche ha jugado como local recibiendo al valencia ha ganado dos veces elche y una vez valencia hasta el momento valencia está en la posición 9 con 37 puntos y elche en la posición 14 con 32 puntos y las votaciones del partido hasta el momento valencia lleva a la delantera con un 56 por ciento y los momios son local 2 75 empate 3 25 y visita 260 en este partido voy a jugar un doble que sería un local visita seguimos con el partido de osasuna contra levante osasuna en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 y ganado 2 levante ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 osasuna como local ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 levante como visita ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos osasuna ha ganado en dos ocasiones dos veces han empatado y una vez ha ganado levante y cuando osasuna ha jugado como local recibiendo a levante ha ganado en tres ocasiones osasuna y dos veces levante hasta el momento osasuna está en la posición 11 con 35 puntos y levante está en la posición 20 con 19 puntos y las votaciones del partido hasta el momento osasuna lleva a la delantera con un 57 por ciento y los momios son local 1 90 empate 350 y visita 4 en este partido me gusta un local seguimos con el partido del rayo vallecano contra atlético de madrid que el atlético de madrid le ganó apenas en la champions al manchester united por un marcador de 1 0 rayo vallecano en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 y perdido 3 y atlético de madrid ha ganado sus últimos perdón ha ganado 4 y ha empatado 1 sus últimos cinco partidos como local el rayo vallecano ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 atlético de madrid ha ganado 3 y perdido 2 como visita sus últimos cinco enfrentamientos atlético de madrid los ha ganado las cinco ocasiones y cuando el rayo vallecano ha recibido como local atlético de madrid nada más ha ganado el atlético de madrid tres ocasiones y dos veces han empatado hasta el momento le digo de madrid está en la posición 4 con 51 puntos y rayo vallecano en la posición 13 con 32 puntos y las votaciones del partido el atlético de madrid lleva a la delantera con un 64 por ciento y los momios son local 3 80 empate 330 visita 2 0 5 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de español contra mallorca español en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y mallorca ha perdido sus últimos cinco partidos español como local ha ganado 1 empatado 2 y perdido 2 mallorca como visitante ha perdido sus últimos cinco encuentros los últimos cinco enfrentamientos entre ellos mallorca ha ganado dos ocasiones dos veces el español y una vez han empatado y cuando español ha recibido como local a mallorca ha ganado en tres ocasiones el español una vez mallorca y una vez han empatado hasta el momento español está en la posición 12 con 33 puntos mallorca está en la posición 16 con 26 puntos y las votaciones del partido español lleva a la delantera con un 54 por ciento y los momios son local 2 empate 350 y visita 360 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de celta de vigo contra el real betis celta de vigo en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 1 y empatado 2 betis ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 celta de vigo como local ha ganado 4 y empatado 1 y real betis como visa y visita ha ganado 4 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos celta de vigo ha ganado una ocasión real betis 3 y una vez han empatado y cuando el celta ha jugado como el local recibiendo al betis ha ganado una vez el celta tres veces el betis y una vez han empatado hasta el momento realmente está en la posición 5 con 49 puntos y celta de vigo en la posición 10 con 35 puntos y las votaciones del partido real betis lleva a la delantera con un 42 por ciento y los momios en local 225 empate 350 y visita 3 en este partido voy a aplicar otro doble que será un local empate seguimos con el partido de cádiz contra villarreal el cádiz en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 ganado 1 y partido 1 y el villarreal ha ganado 3 partido 1 y empatado 1 y ya como su último encuentro del villarreal apenas acaba de ganarle al 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 en la champions le ganó al juventus 3 0 cádiz como local ha ganado 1 perdido 3 digo perdido 1 y empatado 3 y el villarreal ha ganado 2 perdido 3 como visita sus últimos cinco enfrentamientos villarreal ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado y cuando cádiz ha jugado como el local recibiendo el villarreal ha ganado tres ocasiones villarreal y dos veces han empatado hasta el momento villarreal está en la posición 7 con 45 puntos y el cádiz está en la posición 18 con 24 puntos y las votaciones del partido villarreal lleva a la delantera con un 59 por ciento y los momios en local 450 empate 350 y visita un 80 en este partido voy a aplicar otro doble que sería un visita empate muy bien bueno y a continuación los invito a que sirvan a mi canal del don si es la primera vez que veas mi vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos que subimos diario y también a los que ya están suscritos muchas gracias por su confianza su paciencia y por seguir compartiendo este contenido a más gente que no gusta el fútbol ok bueno vamos a continuar con el siguiente partido donde se aumenta el sevilla contra el real sociedad sevilla sus últimos cinco partidos empatados dos ganado dos y perdido uno la sociedad ha ganado tres y perdido dos con sevilla como local ha ganado en cuatro ocasiones y una vez han empatado ha empatado y la sociedad como visita ha perdido dos ganado uno y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos sevilla ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado y cuando el sevilla ha jugado como local recibiendo al real sociedad ha ganado en cuatro ocasiones sevilla y una vez han empatado hasta el momento sevilla está en la posición 2 con 56 puntos y real sociedad en la posición 6 con 47 puntos y las votaciones del partido hasta el momento sevilla lleva a la delantera con un 50 por ciento y los miembros en local 2 empate 325 y visita 380 en este partido me gustó un local ahora nos vamos a la liga smart band de españa jornada 32 de la o la liga 2 como la conozcan donde se va a enfrentar cartagena contra el real zaragoza cartagena en sus últimos cinco partidos ha perdido tres empatado uno y ganado uno real zaragoza ha ganado cuatro y perdido uno cartagena como local ha ganado dos y perdido tres real zaragoza como visita ha ganado uno perdido dos y empatado dos nada más han tenido tres enfrentamientos y una vez lo ha ganado cartagena y dos veces han empatado y las posiciones en su tabla cartagena está en la posición 8 con 43 puntos y real zaragoza en la posición 11 con 42 puntos las votaciones del partido hasta el momento cartagena lleva a la delantera con un 39 por ciento y los miembros en local 220 empate 310 y visita 330 en este partido voy a aplicar otro doble que sería un empate local seguimos con el partido de fue en la brada contra málaga fue en la brada en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos y málaga ha ganado uno empatado dos y perdido dos fue en la brada como local ha perdido uno perdido dos perdón ha empatado dos y ganado uno y málaga como visita ha ganado dos perdido dos y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos málaga ha ganado en dos ocasiones una vez fue en la brada y dos veces han empatado y las posiciones el málaga está en la posición 16 con 37 puntos y fue en la brada está en la posición 21 con 26 puntos y las votaciones del partido predomina hasta el momento el empate con un 35 por ciento y los miembros en local 205 empate 325 y visita 350 en este partido también voy a aplicar otro doble que sería un empate visita seguimos con el partido de girona contra ibiza girona en sus últimos cinco partidos ha ganado dos perdido uno y empatado dos ibiza ha ganado dos empatados y perdido uno girona como local ha ganado dos perdido dos y empatado uno ibiza como visita ha empatado uno perdido dos y ganado dos nada más han tenido tres enfrentamientos y una vez lo ha ganado ibiza y dos veces han empatado girona girona perdón está en la posición 6 con 49 puntos y ibiza está en la posición 9 con 43 puntos y las votaciones del partido girona lleva la delantera con un 56 por ciento y los miembros en local 180 empate 330 y visita 450 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de lugo contra real oviedo lugo en sus últimos cinco partidos ha empatado tres ganado uno y perdido uno real oviedo ha ganado dos perdidos y empatado uno luego como local ha ganado cuatro y empatado uno y real oviedo como visita ha perdido dos ganado uno y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez real oviedo y una vez lugo y cuando lugo ha jugado como local recibiendo al real oviedo lugo ha ganado en una ocasión real oviedo en otra y tres veces han empatado real oviedo están la posición 7 con 44 puntos y luego en la posición 12 con 41 puntos y las votaciones del partido lugo lleva la delantera con un 43 por ciento y los miembros en local 280 empate 3 10 y visita 255 en este partido me gustó un local seguimos con el partido de ponferradina contra eibar ponferradina en sus últimos cinco partidos ha empatado tres y ganado dos eibar ha ganado tres perdido uno y empatado uno ponferradina como local ha empatado dos ganado uno y perdido dos eibar como visita ha ganado cuatro y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos ponferradina ha ganado en tres ocasiones una vez eibar y una vez han empatado y cuando ponferradina ha jugado como local recibiendo a eibar ha ganado cuatro veces ponferradina y una vez han empatado hasta el momento eibar está en la posición 1 con 62 puntos y ponferradina en la posición 5 con 50 puntos y las votaciones del partido hasta el momento predomina el empate con un 37 por ciento y los miembros en local 260 empate 3 y visita a 2 75 en este partido voy a aplicar otro doble que sea un local visita seguimos con el partido del real valladolid contra las palmas el valladolid en sus últimos cinco partidos ha ganado tres perdido uno y empatado uno las palmas ha perdido tres y empatado dos real valladolid como local ha ganado tres empatado uno y perdido uno y las palmas como visita ha ganado dos perdido dos y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos nada más ha ganado una vez real valladolid y cuatro veces han empatado y cuando el real valladolid ha jugado como local recibiendo a las palmas real valladolid ha jugado en tres ocasiones una vez ha ganado palmas y una vez han empatado hasta el momento real valladolid está en la posición 3 con 58 puntos las palmas en la posición 14 con 41 puntos y las votaciones del partido el real valladolid lleva la delantera con un 65 por ciento y los miembros en local 1 61 empate 350 y visita 5 25 en este partido me gusta un local muy bien y a los que les gusta jugar al pleno al 15 aquí les traigo las estadísticas del partido de la liga santander jornada 29 donde se va a enfrentar el real madrid contra el barcelona ahora sí el derbi de allá de españa real madrid en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno y barcelona ha ganado cuatro y empatado uno real madrid como local ha ganado cuatro y empatado uno y barcelona ha ganado cuatro y empatado uno como visita sus últimos cinco enfrentamientos real madrid ha ganado en cuatro ocasiones y una vez han empatado y cuando el real madrid ha jugado como local recibiendo al barcelona dos veces ha ganado el real madrid y tres veces el barcelona hasta el momento real madrid está en la posición 1 con 63 puntos y barcelona en la posición 3 con 51 puntos y las votaciones del partido está ahora sí parejito con un 47 por ciento tanto para el real madrid como barcelona y las votaciones del partido hasta el momento es local 210 empate 380 y visita 320 en este pleno al 15 me gusta un marcador de real madrid 2 barcelona 1 ok y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo ya es la doble oportunidad y también comentarles que toda esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el equipo que va a ganar y el marcador final de cada partido esto que les sea de que sea de utilidad para que tomen sus propias decisiones y una base para que logren el elaborado de sus quinielas verdad ahora sí que están ustedes cambiar algunos pronósticos que yo doy verdad bueno esto es lo que yo para mi parecer pero ustedes pueden hacer algunos cambios o seguir algunas jugadas ok bueno espero que les sirva de mucho y de antemano les agradezco por ver mi vídeo y también les agradecería que me apoyaran con un me gusta pulgar arriba no olviden suscribirse a mi canal del don y seguir compartiendo este contenido a más gente que les gusta el fútbol ok bueno los resultados de la jornada 45 todavía no salen todavía faltan muchos partidos por disputarse ok muy bien pues que les vaya bien este próximo fin de semana mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo ok que logren sus objetivos y logren algún premio ok bueno nos vemos hasta la próxima adiós suerte